...que hoy Tapatío ya esté jugando con dos centrales nada más, dos jugadores se quedan atrás y permite que los laterales suban. Que en una de esas... Sí, acá está Olivas, porque le va a pegar a Oliva... ¡Codazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de Olivas! La tomó el central y prácticamente de tres cuartos de cancha, sacó un zapatazo y vaya forma de colgarle en el ángulo de Olivas. ¡34 minutos!